Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Soy Andrés Rincón, profesor, director de Vivero Siempreverde. Y en esta ocasión quiero hablarles de esta hermosa planta que se conoce como planta siempre viva o también se conoce como flor de Santa Lucía o también la llaman amaranto globoso. En esta ocasión hablaré de los cuidados que son importantes para tener en cuenta al momento de mantener esta casa, esta planta en casa, de mantenerla en buenas condiciones en nuestro jardín. También daré algunas condiciones especiales, algunos cuidados más específicos para lograr que esta planta sea lo mayormente duradera con nosotros. Así que los invito a que por favor nos acompañen hasta el final del video, tomen nota y empezamos. Comienzo diciéndoles que esta planta pertenece a la familia de las amarantáceas. Esta planta podríamos decir que es de origen tropical. ¿Qué es lo que más resalta en esta planta? Y es el color de sus flores que diría yo en este caso que no son propiamente las flores lo que le dan este color tan especial, este color tan llamativo, este color tan bonito a la planta, sino son las brácteas. Como ya hemos comentado en otros videos anteriormente, hemos hablado de qué son las brácteas. Les recuerdo que las brácteas son aquellas estructuras que la planta genera para proteger la flor. Aquí la planta ya está florecida, pero la flor prácticamente no se nota. Voy a acercar aquí a la cámara. No sé si alcancen a notar, pero no quiero que se me desenfoque. Bueno, no sé si alcanzan a notar que en medio de estos pompones rosados o estos pompones de color lila que estoy acá tocando, alcanzan a notar que hay unos puntos blanquecinos. Esos puntos blancos son la flor de esta planta, ¿correcto? No sé si de pronto aquí ya pueden notarlo, lo que estoy enfocando ahí al centro de la cámara, sino que se me trata de desenfocar. Ahora, esos puntos blancos es la flor de la planta y lo que protege a la planta, en este caso las brácteas, son estas estructuras que son de color lila, de color morado. Y eso es lo que le da ese toque característico a esta hermosa planta. Bueno, ¿qué otra cosa caracteriza a esta planta? Y es la textura de las hojas. Uno la toca y tienen algunos pelillos como si fueran tomentosos. Recuerden que al hablar de tomentosas o tomentosos se refieren a pelos. En este caso son unos pelillos muy delgaditos, pero que sí están en todo el haz de la hoja. Y digamos que también me atrevería a decir que en el embés, esos pelillos, al momento en que le cae agua a la planta, esos pelillos retienen las gotitas de agua, ese rocío, y ayuda, digamos, a mantener la humedad de la planta, ¿correcto? Bueno, ¿qué más podemos decir de esta planta? Los tallos. Los tallos son de un color rojizo, algo vino tinto, podemos ver acá. Aquí yo la acerco, no sé si alcancen a distinguir bien. Y son más que todo estos tallos que están en la base de la planta, los tallos más maduros, los tallos más gruesos, los tallos que son más gruesos. La base de la planta, el tallo principal, es también de ese color rojo. Aquí yo la acerco, no quiero que se me desenfoque. Y a medida en que los tallos van tomando altura y son más delgados, son de un color verde, tal como es el color de la hoja, que diría que es como un verde oliva. Esta planta no alcanza a tener mucha altura. Es una planta que logra máximo unos 40 centímetros en promedio. Puede que sea un poco más, puede que sea un poco menos, dependiendo de las condiciones en donde se encuentra la planta, pero generalmente promedia esa altura, los 40 centímetros. Las hojas son totalmente cerradas, son hojas, digamos, que son de tipo ovado, correcto, y son totalmente cerradas. No tienen ningún dentado en sus bordes. La nervadura, aquí mírenla, es muy notoria, pero en el embés de la hoja. En el haz, no tanto. Sí se nota algo, pero es mucho más notoria en el embés. Bien, esto era lo que les quería compartir acerca de las características físicas de esta planta. Es una planta muy linda, muy bonita, muy llamativa por estos colores. Da un vivo muy especial, de ahí que la llamen siempre viva. Bien, pasamos al siguiente segmento, donde hablaremos acerca de los cuidados básicos de nuestra planta Flor de Santa Lucía, Amaranto Globoso o Siempre Viva. Seguimos. En los cuidados básicos, en primer lugar, la ubicación. Recomiendo que la planta esté en pleno exterior, que a la planta le dé el sol directo para que pueda desarrollar estas estructuras para que en lo posible la planta permanezca florecida. No recomiendo a esta planta tenerla en el ambiente de interior, ni tampoco en semi-interior. Recomiendo a pleno sol. En cuanto a la temperatura, maneja un rango que podría ser algo corto. Diría que entre los 18 a los 25 grados centígrados. Digamos que la planta tiene mejor comportamiento en climas medios, a máximo los 25 grados. Puede superar de pronto, o puede aguantar más bien, temperaturas superiores a los 25 grados, pero la planta va a ser más exigente en riego. En lo que tiene que ver con el riego, en promedio, en ese rango de temperatura que les comento, de los 18 a los 25 grados, en promedio, el riego debe ser de una a dos veces a la semana. Ahora, si son días marcados de mucho verano, podría ser el riego incluso hasta tres veces a la semana. Eso es lo que recomiendo en cuanto al riego. En lo que tiene que ver con el sustrato, recomiendo sustrato universal, en lo posible, que lleve algo de turba y que lleve algo de materia orgánica. Puede ser humus, puede ser compost, o ambos combinados, en lo que recomiendo. En lo que tiene que ver con el abonado, recomiendo que mantengan aplicando abono cada 15 días a esta planta, siempre y cuando esté florecida. ¿Correcto? O cuando ustedes vean que ya está empezando a generar capullos de flor, que está empezando a generar botones de flor, apliquen el abono y mantengan la aplicación cada 15 días, mientras la planta esté florecida. Si no está florecida, mermen el abono. Es lo que recomiendo. Bien, pasamos entonces a un tercer segmento, en donde les daré otros consejos adicionales, para el cuidado de nuestra planta siempre viva. Seguimos, por favor. Algunos consejos adicionales. En primer lugar, la planta la pueden tener en materia, logra una menor altura, o la pueden mantener en piso, y es donde ella tiene su máximo desarrollo. Pero siempre recuerden a pleno exterior. En lo que tiene que ver con el riego, si la planta se deja deshidratar, la planta se marchita de una manera dramática. Y también deben tener en cuenta que, cuando hagan el riego, no deben ahogar a la planta con el agua. La planta tampoco soporta el encharcamiento, porque fijo, vamos a tener problemas de presencia de hongos, en la raíz, en la base de la planta. A propósito, de lo que es plagas y enfermedades, diría que en términos generales, es excelente, es una planta de muy buena rusticidad, pero sí podemos tener presencia de enfermedades. En este caso de hongos, si nos pasamos en el riego, por lo tanto, en el riego, deben ir cogiéndole el hilo a la planta, dependiendo de la temperatura en la cual estén, que era lo que yo estaba recomendando en el segmento anterior, y es aplicar el agua cada vez que vean la superficie del suelo de la tierra seca. Apliquen el agua. Lo importante es que no se nos deshidrate, ni tampoco empaparla en agua. La planta no soporta corrientes de aire frías. La planta tampoco soporta corrientes de aire muy fuertes que la agiten, que la muevan. Eso no lo soporta la planta. Bien, en lo que tiene que ver con la propagación, lo ideal de la propagación para esta planta es por semilla. La planta se puede propagar por esqueje, utilizando esquejes como estos. Diría que estando la planta más alta, esta planta está más o menos de unos 25 centímetros. Pero si la quieren propagar por esquejes, dejen que la planta llegue a una altura mínimo de unos 40. Escojan esquejes que estén algo gruesos, ni muy maduros, ni muy biches. La planta, digamos, que sí se propaga por este medio, digamos, de una manera fácil, pero la planta no va a tener la misma calidad. Lo digo con base en mi experiencia. Son plantas que no van a ser muy bonitas, que digamos. Son plantas que van a ser algo débiles. No van a tener la misma resistencia, ni la misma rusticidad que una planta propagada por semilla. Entonces, ¿qué recomiendo? Propáguenla por semilla, pero esto también hago recalco en algo importante. Si van a propagar por semilla, es para personas que tengan paciencia, porque la labor de propagar por semilla esta especie requiere cuidado, requiere paciencia, requiere llevar unos días. En realidad, si lo van a hacer, háganlo, pero comprando las semillas, los sobrecitos se consiguen en el mercado, en una tienda agrícola, en un vivero. Pueden conseguir las semillas y sigan las recomendaciones del fabricante. Hablo que hoy con lo de hacerlo manualmente, propagando por semilla. Haciéndolo ustedes mismos es que hay que tomar estos pompones con delicadeza, desmenuzarlos, escoger las semillas. Son semillas muy pequeñitas, se requiere de muy buena visión. Algunas personas utilizan lupas. En fin, es una labor que requiere de tiempo y dedicación. Yo realmente no lo hago. Prefiero comprar las semillas y hacer el semillero y sacar adelante mis plantas. Pero ya es decisión de ustedes. A lo que voy en este caso, de lo que es el aspecto de la propagación, recomiendo que lo hagan entonces por semilla. Bien, ¿qué usos tiene esta planta? Pues bueno, aquí el principal del cual estamos hablando, que es una planta decorativa, muy linda, muy bonita, contrasta muy bien, digamos, con plantas que tengan follaje de tonos amarillos, de tonos pálidos, contrasta muy bonito con este verde oliva y con este morado, con este lila que tienen estas brácteas. Y también la planta es utilizada para las personas que tienen huertas caseras, porque esta gama, estas estructuras, este color que da la planta, aquí en estas estructuras de flor, es muy llamativa para los polinizadores, en este caso las abejas, las mariposas, y es una planta muy útil en nuestro cultivo de huerta. Bien, bueno, era esto todo lo que les quería compartir, comentar acerca de nuestra hermosa siempre viva, o también en Flor de Santa Lucía. Espero les haya gustado este video. Por favor, compártanlo con sus redes sociales, compártanlo con sus amistades, regálenme por favor un me gusta, si este contenido les ha parecido importante, para que el algoritmo de YouTube se active, y este tipo de información le llegue a muchas más personas. Me despido, hasta una próxima oportunidad. Muchos éxitos para todos.